Bienvenidos a tu canal, con Armando en tu cocina, para que vean que traigo el speedy rubien amideña chiquillas, vengo a prepararles, que creen? unos buñuelos de aire o se hace de viento riquísimo chiquillas, que se van a chupar los dedos los fingers y todo, los ingredientes que vamos a necesitar para estos buñuelos de viento ya tan tradicionales, son muy muy fáciles, muy fáciles, fáciles perdón, y aquí tengo ya también los buñuelos de rodilla que se hacen en la rodilla chiquillas, ya los tengo hechos, y al final del video les voy a dejar una tarjetita para que le den click y los lleve a ver como hago esos buñuelos, los consumir y todo, quedan deliciosos, pero los ingredientes para estos buñuelos son, vamos a necesitar 4 tazas y medias de harina, 4 yemas de huevo, yemas únicamente, 1 cuarto de cucharadita de royal, 1 cuarto de cucharadita de sal, 1 cucharada de azúcar y 550 mililitros de leche, sale? yo tengo esta por aquí que es para sacar las cositas que vayan soltando los buñuelos, pero si no la tienes pues con una cucharita, y para voltearlos vas a necesitar o un tenedor o unos palitos como estos de brocheta largos, que te van a ayudar mucho a estarlos volteando sin que te quemes, ok? la leche tiene que estar a temperatura ambiente pero pues un poquito frita, la vamos a agregar aquí, vamos a batirla en velocidad 1 despacio pero si no lo puedes hacer a mano eh, una vez que la tenemos espumosita vamos a agregar las yemas una a una, seguimos con el azúcar y después el harina, en este momento le vamos a agregar el royal y la sal, vamos a batir perfectamente y ahorita le vamos a agregar aparte, fíjense la caída que tiene, le vamos a agregar, si les queda así tan espesa le agregan un chorrito de leche extra, miren, es una nadita eh, y les tiene que quedar una caída así, espesa, pero como si fuera una, como te puedo explicar, como una crema de vaca vamos o menos, como crema para tacos, así debe de quedar, sale? ok, entonces la voy a dejar aquí reposando unos 5 minutitos, yo tengo aquí calentando el aceite suficiente, que son 2 litros aquí de 2 a 2 y medio, en una cazuela amplia, sale? no importa si es de teflón, si no es de teflón ni nada, y uno, otro de los tips es que tiene que estar tu aceite bien caliente y el fierrito con el que vas a hacer tus buñuelos, ya sea, el mío es en forma de flores, pero el tío puede ser el tradicional, el que tú quieras, tiene que estar en el aceite y bien caliente chiquiace, porque si este sale frío y el aceite está tibio, el buñuelo nunca se te va a despegar, te lo digo por experiencia, tiene que estar tu aceite hirviendo y tienes que estar jugando con las temperaturas que, o sea, si está muy caliente le bajas porque se te va a quemar el buñuelo, verdad? pero tienes que estarle jugando la temperatura, yo ahorita lo tengo alto y ahorita que lo eche le bajo, luego le subo y así me voy, sale? pero este tiene que estar caliente, otro, nunca vayas a lavar tu molde el día que lo vas a usar, lávalo dos días antes y déjalo secar encima de una servitualla para que esté seco bien, por este lado, miren aquí tengo mi platón donde lo voy a poner, aquí los voy a escurrir, aquí está mi harina ya reposada y aquí está mi azúcar, sale? y aquí está con lo que voy a sacar los chiriquitines que se cuelen en el aceite, ahora vamos a empezar con el primero chiquiace, vámonos que Dios nos ayude, lo vamos a sacar y vamos a escurrirle el aceite bien, bien, bien que tiene aquí, sale? lo vamos a meter a nuestra masa que no rebase hasta arriba, lo sacamos y lo llevamos al aceite, sal, 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 yacusa, yacusa, le damos así y vean que bonito, sale? el puñuelo chiquillas, vean que bonito y así lo vamos a dejar a que dore por este lado, sale? ah y mientras este se está haciendo, se me olvidaba chiquillas, hay que dejar el fierrito adentro, siempre el fierrito adentro va a ser mejor chiquillas, vamos a voltearlo y lo pueden sumir un poquito, sale? pero se fijan con estos palitos de banderilla y no se queman chiquillas y así nos vamos a ir hasta terminar, miren como ya tú los vas a dorar hasta el punto que tú quieras, a mí me gustan un poquito blanquitos, no me gustan así quemados, quemados, quemados chiquillas, eh? miren nada más que belleza de puñuelos, sale? vamos a hacer otro para que vean, y mientras estamos haciendo este, pues obviamente se está calentando nuestro fierrito y vamos a poner a escurrir este vamos a hacer otro, escurrimos perfectamente lo llevamos a la masa, oigan ellos y vámonos, zumbales, tan 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 y acostámonos ahí está, se despega solito chiquillas, el fierro adentro miren que bonitos salen, bueno este porque es una flor, porque luego traen así como un circulito ay, a mí este casi no me gusta chiquillas, pero estos hagan de cuenta que esta receta sabe igualita a lo del bimbo chiquillas, eh? no es por presumir y ahorita les voy a enseñar como los vamos a meter en el azúcar, también en lo que me quedo yo elaborando los demás, para no hacer tan largo el video chiquillas miren si lo sumen se dura más rápido, se fijan? vamos a voltearlo y aquí ya es el dorado, aquí ya está cocido hasta que ustedes quieran recuerden que si tienen el aceite muy caliente, se les puede quemar, ok? vamos a escurrir y lo ponemos acá, vamos a hacer el último para que lo vean escurrimos bien lo metemos a que haga el lo sacamos y sa, sa, sa y así está, vámonos chiquillas, órale quién te mandió ahí está el fierrito siempre adentro miren que bonito nos quedan chiquillas ay estos son errores humanos chiquillas, pero van a saber a gloria miren estas son las cositas que ven aquí nadando las que les digo que para eso yo tengo este porque con este la saco, miren que tal chiquillas, rápida la cosa y ya les voy a decir como este los azucaros hay gente que les pone azúcar y canela de hecho si llevan, a mi no me gustan con canela pero si tú quieres nada más es cuestión de ponerle canela al azúcar y listo chiquillas, a mi no me gusta la verdad no soy muy fan de la canela y menos en el buñuelo, pero pues ahora sí que en gusto se rompe en géneros y la figura de tu buñuelo pues va a depender mucho de tu molde miren vengan por acá miren chiquillas, ya si los vamos a azucarar yo los estoy azucarando en una charolita pero tienen que dejarlos que se escurran primero porque aparte endurecen un poquito más pero ve nada más que delicia o sea se, oh my god ve, y ya los van acomodando pues donde ustedes vayan a ponerlos y les van a quedar divinos divinos chiquillas entonces me quedo elaborando los demás y obviamente regreso contigo miren chiquillas ya me van, bueno acabo de ir a la mitad con esta mezcla te salen alrededor de 50-60 buñuelos dependiendo del tamaño de tu molde mira, vamos a hacer otro escurrimos bien el aceite caliente metemos llegando nada más hasta el tope pero no vamos a traspasar miren como queda llevamos al aceite empieza a hacer la burbuja si se fijan como y luego en este momento sa, sa, sa chiquillas miren como se empieza a despegar sa, 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 sa miren que bonito nos queda chiquillas esta masa te aseguro que te va a quedar perfecto es el buñuelo perfecto porque yo he visto que mucha gente se queja que no le salen que la masa no quedó que se les despegó que bueno infinidad pues esta masa como es especifica es tipo de hot cakes chiquitas y no le van a enseñar a la negrita a hacer hot cakes entonces esta si les va a quedar y se van a acordar de mi y si no les queda enséñenme chiquillas porque no hay que relajarse nunca siempre les he dado yo el consejo de que un como se llama un buñuelo o un pastel o lo que sea no les va a ganar sale voy a hacer otra aquí mismo no me caben dos miren hasta la mitad si se fijan sale y tras si no llegan hasta el tope del molde lo único que va a pasar es que el buñuelo no se les va a despegar y si lo transpasan pues menos ok miren yo lo que quiero decirles y quiero que les quede claro la masa la tienen que subir hasta aquí cuando la metan a la masa y solita la masa va a bajar como tres cuartos del molde pero si se te llega a pasar se va a amarrar y ya no te va a salir el buñuelo te aviso y ya saben siempre su molde adentro para que esté calientito entonces ahora si voy a terminar para que los vean miren se los voy mostrando miren que bonitos quedan chiquillas en serio saben igualito a los bimbos si les gustan los bimbos esto les van a encantar están riquísimos chiquillas ahora si pues yo sigo aquí elaborándolos y en un ratito más regreso miren chiquillas que bonitos nos quedaron ahora acuérdense que quedaron de 50 a 60 buñuelos quedan muy padres ya te di los tips tiene que estar caliente tu aceite siempre el cierrito adentro que no sobrepase el límite de tu molde de buñuelo para que se te pueda despegar siempre lo metes te calmas y luego ya empiezas a hacerle así porque si lo metes se enfriaga así chiquilla como con Parkinson pues no entonces tranquila la cosa y vas a ver que te salen muy bonitos la garantía de estos buñuelos es que la masa es espesa entonces al ser espesita tuviste que la consistencia es como de hot cakes de crema algo así entonces se te va a pegar muy fácil al molde pero siempre que saques tu fierrito del aceite escúrrelo bien ahí mismo en el sartén para que no se venga con exceso de aceite ¿sale? ok vamos a probarlo bueno chiquillas miren fíjense que huevo chiquilla hace como los meros limbo mmm mmm oh madre mía ¿estás? mmm ay con un champurradito mmm 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 de mango que luego se los traigo en video buenísimo mmm 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 Como se llaman antes Están buenísimos En serio te invito a que los prepares Te van a encantar Te van a fascinar, saben igualito a los del bimbo chiquillas Bueno Pues espero los prepares y si te agrada este video Compártelo, dale manita arriba Y suscríbete si aún no lo estás que ya sabes que es completamente gratis Nos vemos en el próximo video Con Armando en tu cocina Y recuerda que la cocina es con amor y no Por obligación Un beso muy grande